La Mari González, allá en la que tiene la sesión. ¿Le preguntaste? No, sí, no, no. ¿Qué está diciendo? Ahí está, la voy a preguntar si es de ella. Si no es de ella, no es de nadie. Acá no, o sea, lo que está pasando es que lo que hay poco movimiento, porque hay poco movimiento de gente y todo el tema, en el sur hay una tendencia a venirse hacia la ciudad de los animales. No, lo que me da es la fusión dentro del carro. ¿Qué te preocupa la Mari? No, lo que único que me preocupa, viste, es que cuando lo quieran agarrar de mar. No, que no lo vamos a agarrar, vamos a estar que dispare para donde se va. ¿Y si dispara para mi casa? Tengo lechones, pollos, perros. No, yo no, pero están los niños, salen afuera, los tengo todos cerrados. No, no, nada, va a disparar para allá, vamos a ver. ¿Y no hay un dardo? No se puede, vos viste la altura que tiene. No lo vi, por eso quería ver dónde está. Mira, todos se están moviendo, ¿ves? Eso que se mueve ahí. Sí. No, el tema es que de sauna no pueden viajar, en base no van a venir. Corre, no, no, no. Ahí se está bajando. Es probable. Es probable, es probable. No, 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 va a saltar acá, Claudio, va a saltar ahí, va a salir para allá. No, no lo bajaron todavía, sigue en la copa del árbol. Sí. Cuidado que no se caiga nada el auto que tengo, los equipos y los micrófonos, chicos, por favor. Cuidado que no se caiga nada el auto que tengo. Cuidado que no se caiga nada el auto que tengo, los equipos y 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 los equipos. ¿Lo ves? No. No le digas de puma, ¿eh? No le digas nada de puma, están en todas las palmas. Ahí lo visualizas. Acuérdate que ese es el árbol. Acuérdate que ese es el árbol. Porque está del otro lado. Lo que pasa es que cuando se salte no lo vamos a ver desde acá. Pues tenemos que estar allá. Dentro. Es el árbol. Bueno, espérate que la quiero tomar. A ver. Vamos a ver un poquito que tiene un reflejito. Ahí está. Claro, porque ahí lo que dice, claro, que se asusta por los perros. Me di catas ahí dando vueltas. ¿Qué están las catas dando vueltas? No creo que se asuste por las catas. Ahí en el mismo árbol, mirá. Arriba de él está. Mirá. Ah, entonces va a saltar rápido. Uy, uy, mirá. ¿Lo ves? Acá no podemos visualizar nada. ¿Cómo hacemos para sacar a las catas? Se callaron las catas. Sí, ¿no? Ese no entra en el estreto que pone el adaptador. Así es. Así es obvio. Bueno. Pobrecito, qué pobrecito. El damari no. Escuchá, no, no tengo. No, no lo cambié. Tienes que mantenerse más o menos a 200 metros, mamá. ¿De qué? Ahora, de la, de la, de dónde está el... Márcame de nuevo así, se lo muestro acá a la gente que se quiere ver todo. No, no va a bajar hasta la noche. No. Hasta la noche no baja por los perros. No, no va a bajar hasta la noche. No, no va a bajar todo tranquilo. Sí, cuando vea todo tranquilo va a Jelvis. Sí, cuando vea todo tranquilo. Cuando vea bajar todo. No quiero, vos escuchá. Porque vos miráme, no me duele para ti. No, no hay nada. La hermosa foto. parece un mural pero es un puma que está subido a la copa de un álamo y que está casualmente aquí en el predio de Atsa ahora con los perros que es raro que se asustó con los perros porque se asustó con los perros ese es el tema ¿te puedes llamar a la Sil? ¿te puedes llamar a la Sil? hermoso claro sería una buena opción el 21-0-4-4-8 encima te miran la cámara dice el bicho estamos en el camping de Atsa que es ubicado ¿te fuiste al pasto con qué? está apagado está apagado ¿está bien? no, sí, sí sí, pero no sé qué le pasa no sé qué he hecho con los teléfonos gracias genial gracias Ahora ya nos vamos a cambiar de lugar. Lo que pasa es que está complicado el tema por la seguridad también. El tema es la seguridad también. Nosotros intentamos llevarle la imagen también. A ver si me puedo comunicar con Silvina Paikosky, por favor, que no me atiende el teléfono. Debe ser como hacían antes, antes se comunicaban a través de las radios, a través de... Claro, nosotros también ahora lo hacemos por internet. Mirá las catas, cómo se van justamente. Silvina, te estoy llamando y no me da el buzón. Comprate un teléfono, por ejemplo. Ahí te doy con vano. Ahí viene el defensa civil. Bueno, esta... Ah, porque te estamos... Te estoy hablando. Necesito hablar con vos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quiénes son? Defensa civil. Tráeme el cargador, por favor. ¿Me traes el cargador? Corre, corre. Tráeme el cargador. ¡Fuera, fuera! No, 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 no. ¡Fuera, fuera! ¿Vale? ¡Fuera! ¿Qué es lo que pasa? Tengo menos campo, casi me moría el suelé. ¿Lo tenés? Bien. Espérate, nos quedamos muy lejos. No, que me quedó el cargador del otro teléfono allá. Necesito el maletín azul. Quedamos muy lejos, porque, no, está bien, pero lo que pasa es que yo quiero agarrar. Necesito el maletín azul porque necesito el otro cargador. Por eso le decía a la Silvina que me trajera los cargadores del otro teléfono. Pero si nos quedemos de este lado no nos conviene. Es que de este lado va a ser mucho mejor. Bueno, pues el carviche va a ser donde quiera. Sí, casi me muero. No estoy para estos trotes ya. Hice lo cuando tenía 20 años. La gente de Defensa Civil, que está también en este lugar. Necesito urgente. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Camilo? Bien, bien, acá andamos. Bueno, resguardando el orden también. Así es, brindando seguridad porque justamente los animales, estos, si se sienten agredidos y amenazados, se van a defender. Claro. Y tuvimos experiencias anteriores que un solo zarpazo del animal provocó, no sé si recuerdan, al señor Panero. Sí. En el barrio Estación. Sí, en frente a Casale, que estaba. Exacto. Sí. Entonces hay que tener cuidado con esto y dejar lo más alejado posible para que el animal baje y se meta de nuevo al campo o esperar como se está esperando la gente especializada en esto, que es la gente de fauna de los países. Bueno, entonces hay que esperar. Hay que esperar y dentro posible que nadie se acerque por esta zona. Porque el riesgo es... Hay que traerlo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, nosotros, bueno, claro, teníamos que cruzar. Casualmente nos quedó el cargador del otro lado. Gracias. Bueno, la gente de defensa civil que está... ¿Me da la carga? Sí. Sí, porque en verdad no nos queda... Necesito sí o sí el maletín azul. Necesito sí o sí el maletín azul. Tengo la otra carga ya. Me cruza más, me queda de aquel lado. ¿Me cruzas vos la batería? Nos cruzamos de aquí. Bueno, espérate, vamos a visualizarlo acá. Bueno, vamos a visualizarlo acá. Vamos a ir a caer justo ahora, ¿no? Ay, me está mirando. Ay, mueve la cola. Es grande, no es chiquito. Es grande. Es grande. Tiene más miedo de él que no se hace. Sí. Sí, pero la misma. O por la misma. Voy a buscar urgente el otro cargador. ¿Qué es la llave del auto? Está puesta. Está puesta. Tiene un toque acá. Voy a buscar el cargador. Voy a buscar el cargador. Ah, mira. ¿Entendés por qué eso? ¿La viste esa parte? No, ¿por qué? Está puesta. Te puedo ver. Ok. Ahí está buscando otro. ¿Sí? Ya, la comisión. ¿Vale? ¿Vale? ¿No ? ¿Vale? Vane en acá. El número de Camilo está en la civil. ¿Ciento de quién? De la calle de la gente de aquella en Ninguén. Sí, ya está justo el Camilo. ¿Tiene el número de Camilo? ¿Te habla con ellos? No, Pedro, que lo sabe, que lo que me hace es de ahí. Hay que químate, más embargo, pasamos. Ay, por Dios. Llegó la tranquilidad con el tema del cargado. La barra aquí está moviendo. ¿Sí? ¿Vos querés decir que se hiciera bajar? En algún momento me tienen que bajar. No, espera. Espera. Bueno. ¿Y el perro no hay posibilidad de guardarle los perros? Aunque sea un momento. Ahí está, pregunta a los otros. Claro, si se pueden guardar los perros para... Si no, puede llamar al 103 también. de defensa civil. 103 de defensa civil. No sabemos todavía quién es el dueño Acá están marcando a alguien Que supuestamente es el dueño Pero bueno Sí, ¿no? No Sí, uno que se lo quieren es el que se les suele Bueno, ¿es listo? ¿Se quedaron? ¿Van cerca? No sé, pero no hay ¿Está bueno eso o no? No hay que ver Ah, ya está sacando fotos Ha bajado muchísimo la temperatura Ah, vení que te voy a hacer la nota para el canal Acá está Zavala para que le hagamos la nota Zavala es uno de los más experimentados que tenemos nosotros ¿Cómo es su nombre completo, Zavala? Juan Esteban Juan Esteban Zavala Juan Esteban Zavala es policía de la provincia Pero con mucha experiencia en lo que es la policía rural, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día Sí, buenos días Sí, tengo un poquito de... Creo que tengo un poquito más de experiencia No sé ¿Cuántos años de experiencia, Zavala? Yo me crié en el campo Claro Sí, ya se ha criado en el campo Bueno, con referencia al puma, ¿no? Estamos en un bicho adulto Un animal que... Que aquí en la zona cerca, en el río, tenemos Hay... Hay el hábitat natural Seguro que nos ha sorprendido el día Y bueno, se ha quedado acá Claro ¿Y usted de acuerdo cómo lo ve? ¿Es en cautiverio que ha estado? ¿Viene del campo adentro? No, aparentemente viene de su hábitat natural Este animal a lo que se ve Viene del hábitat natural Que acá cerca tenemos el río Tenemos varios campos acá Que está cruzando la circunvalación Pero que ha cruzado Y el bicho Van a encontrar los perros ¿Qué es lo mejor para que pueda bajar directamente el puma del árbol? Que no haya gente Que no haya que despejar la zona Que no vea nadie Nadie en la zona Por lo menos aproximadamente a 300 metros tiene que estar Lo mínimo Porque si no, no va a bajar Dentro de su experiencia ¿Qué es lo que pasa en esta zona? Porque hay algunos que se han dedicado a tenerlos en cautiverio, ¿no? Sí, sí, hay personas que los han tenido en cautiverio Pero cuando nosotros los hemos descubierto Hemos hecho las actas Se han llevado a los favoritos Bueno, ¿qué pasa si no se baja el animal? Si no se baja solo ¿Qué pasa con los perros que están alrededor? ¿Cuál es la reacción? No, si el animal es atacado Él va a atacar Si no lo ataca, no lo va a atacar Él va a buscar de huir del problema Bueno, está en una rama un poco complicada, ¿no? Sí, pero no se va a bajar No se le va a quebrar, nada El bicho está seguro Está seguro Sí Creo que está seguro ¿A cuántos metros calcula que está el animal? Debe estar aproximadamente 10 metros Y más también Y más también Sí, de altura Bueno, son muchas las historias de Pumas en Villa Mercedes, ¿no? Sí, sí ¿Se acuerda que tuvimos uno allá en la Ciencia de Bici Casales? Enfrente de Casales Sí Que está donde fue Panero Arañado, el concejal Panero Sí, sí, también Detrás de Casales del árbol, claro Claro Y después hubo otro en Inta también También se borró Otro en Inta también, tiene razón usted Claro, pero ese se volvió al campo travieso, ¿no? Claro Se fue a su hábitat natural Claro ¿Qué va a pasar con este animal? Por eso queremos que vestir a todo Para que se baje Y busque a su hábitat natural Claro Y así es lo que se va a volver Bueno, Sábana Muchísimas gracias Muy amable ¿Me reiteras su nombre completo? Y su cargo Esteban Zavala Y yo pertenezco a la Liga de Ecología Muy amable, gracias, ¿eh? Juan Esteban Zavala Bueno, con nosotros hablando acerca de De todo, ¿no? Me acuerdo del del Inta también El puma que estaba en el Inta También lo recuerdo casualmente Ese puma Hizo dos saltos también Y se fue Y también quedó casualmente El desparramo Porque les digo que En definitiva Eso es lo que buscan los animales, ¿no? En un segundo Se vuelan y se van campo adentro Y es lo que está Están esperando Claro, por eso mismo guardaron los perros Ahí lo que pidió Sol Martínez Pidió por favor Por favor Que guardaran los perros De los caseros Que casualmente son los mismos perros Que Asustaron A este puma Que se subió Al árbol Claro, ya los guardaron a los perros Sí Son perros grandes Que son casualmente Para defender un poco el sector Que es acá Son los Caseros Los perros del casero Exactamente Le agradecemos a todos Los que estuvieron conectados Principalmente Mil disculpas Por el otro teléfono Que se me quedó sin carga Y empezamos a A usar ya el cargador Extra Porque nos íbamos a quedar Sin transmisión nuevamente Pero bueno A veces no teníamos previsto Ya lo mismo Silvina ya viene con refuerzos Para poder tener más carga Vamos a ver Si nos quedamos Hasta que baje el puma O si nos vamos Para también dejarle el espacio Al animal Para que pueda ser libre Que si se tiene que ir A campo adentro Si tiene que irse Que lo haga con total tranquilidad Y libertad Por eso mismo Ahí ya guardaron los perros Entonces De los caseros Y ahora están esperando Que el animal Se quede tranquilo Como para que pueda Bajar de este álamo Que está más o menos 11 metros de altura El agradecimiento A la policía De la provincia De San Luis Al sector De El programa Animales Sueltos De la municipalidad De Villa Mercedes A Defensa Civil Que también está en el lugar Y está trabajando En el lugar Para cuidarnos A todos Y que los primeros Que llegaron Son los integrantes Del programa Animales Sueltos Que casualmente Ellos son los que también Tienen mucha experiencia Acerca de lo que son Este tipo de animales Para poder restablecer El orden De lo que es el sector Hay muchas casas Quintas por aquí Hay muchos Que estaban preocupados Algunos vecinos De la zona Que preguntaban Que iban a hacer De qué manera Se iban a manejar Porque tienen pollos Porque tienen Otros animalitos más Y estaba este puma Suelto De qué manera Se podían Defender No obstante eso Sol Martínez les dijo No, este animal No va a hacer nada Hay que dejarlo Tanto Zavala también Juan Zavala De Medio Ambiente Les dijo No, no va a pasar nada Hay que dejarlo Tenemos que cuidar Nuestros animales Son parte de la fauna De San Luis Son parte de la preservación De nuestros animales Que son los animales Claro Animales autóctonos Y en la tranquilidad De la tarde Que ya les voy a decir La hora Para que sepan Que estamos en vivo 14 horas con 56 minutos Ojalá que esté todo bien Y que esté todo tranquilo Cada vez que decimos Eso al aire Parece que no Pero Claro Está el personal De Defensa Civil Ahí vemos lejos La camioneta Roja y amarilla Y negra Que está De Defensa Civil Que está custodiando El otro sector Y que le agradecemos Muchísimo Porque hicieron un corte De lo que es Este camino Es un camino vecinal Que va por la avenida Jorge Newberry Y que ingresa Por el sector oeste De algunas casas quintas Sí Varias casas quintas Que hay detrás Y varios lugares También recreativos De diferentes gremios Que hay detrás Que hay detrás Que hay detrás Que hay detrás Ahí nos alejamos un poco más, nos venimos más lejos, ¿no? Para dejarlo bajar, a ver si baja, sí, marcame la otra foto donde se ve bien que pida para la cámara que la vean para verla. Ah, es un bicho del hábitat natural, por la foto, por la foto, no hay macho, no hay. ¿Ale visto el huevo? No, y por la cabeza, cabezón, la hembra y la cabeza más chica. ¿Esa? Esa está buena. Está bien. Una puma con dos cachorritas. Pero ahí sí son capas. No, sí, toca los cachorros. ¿Yo? ¿Dónde trabajas? Estoy en la ecológica ambiental. ¿Ahí? Claro. Ya viene. No, no. No, no. ¿Qué, lo me agrega? Es macho. Es macho. Sí, me agrega los huevos. Sí, es macho. No, se me agrega por la cabeza. Yo por el tamaño. Pero, no, se me agrega los huevos más grandes. No, porque tienes que mirar los huevos más grandes. La hembra es más chica y tiene de cara a la chica. Ah, bien, esta es la foto. Vamos, así nos atienden. Bien, muchas gracias. Es bello el bicho. ¿Vamos? Sí, vamos. No, por eso le queríamos mostrar. Estas fotos son de Héctor Portela, del Diario de la República. Seguramente en el diario van a elegir la mejor foto, pero ustedes las pueden ver antes. Aquí, por gentileza, Héctor, a través de la tina. Fíjense qué bonito animal. Y dicen que acá, tanto Zavala como Sol Martínez, dicen que es un buen animal. Un buen animal que es grande. Realmente es muy, muy lindo animal. Pero bueno, es un animal salvaje que no sabemos realmente cuál es el rumbo que va a tomar. Saludos a los compañeros de Defensa Civil de parte de Ezequiel Zani. A todos los compañeros de Defensa Civil que están trabajando en diferentes lugares de la ciudad de Villa Mercedes. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! Gracias, gracias por el café. Muy amable. Señor, el casero de Atsa nos vino y nos trajo café calentito. A todos los que estamos aquí. Gracias, Javier. Burga, por tus palabras. Gracias, Javier. Bueno, el casero de Atsa. Muy buenas tus fotos, dijeron. Espectacular. Las fotos. Había una que también que se veía bien, la cosa que está muy buena. ¿Qué? La parte trasera del Puma, que es cuando íbamos en la camioneta, esas que sacaste, que gatillabas a 10.000 por hora. Ojalá. Ojalá que lo rescaten, claro que sí, ojalá. Ojalá que pueda estar bien el animal. Está la policía de la provincia trabajando en este lugar. Hizo el corte correspondiente de lo que es la calle vecinal. Y algunos... Está muy frío en Villa Mercedes, bajó mucho la temperatura de ayer a ahora. Cada vez nos fuimos más lejos. Ahora estamos a 300 metros de donde estaba el Puma. ¿Esta? Eso. Miren lo que es esta foto, qué bonita. Ahí está. Es bello. Quiero una foto de Héctor Puertela, dicen. Bueno, es una hermosa foto. Y fíjense que ante la adversidad de la altura, porque hay que ver eso, ¿no? Al tema de la adversidad de la altura, de la distancia. Y de todo, cómo se puede. Van y saludo a mi sobrino Nacho, que... Que está cumpliendo cuatro añitos. Bueno. Feliz cumple. Nelson Basán. Gracias. Claro, no lo pueden dormir por la altura que se encuentra el Puma, que son más de 11 metros de altura. Por eso no pueden dormir, tienen que esperar que sí o sí baje. Y por eso, claro, más o menos le calcula a la policía que está a más de 10 metros de altura. Es el que es sano y si no podrían bajar con algún láser, no tengo ni idea. No, no, la verdad que no tenemos ni idea. No, no, la verdad que no tenemos ni idea. No, 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 la verdad que no, la verdad que no es ni idea. No leo que quiere. Sí, está bonito. No, no, venimos a verlo. Lo que pasa es que es bonito. Está bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. con una pequeña chiquitita, y colomé, pero de arriba, como que no hay ni medio, y nada para arriba. No se siente, es como que yo digo, ay, la puta madre, entonces se sienta a ver cómo está llorando. Bueno, aquí le doy la ceja, parada la toma, miraba, y tenía esos papeles que se asomaba así, pero me miraba, no sabes, yo caminaba, yo quiero cerrarse, yo quiero nadar, yo quiero nadar, yo quiero nadar, yo estaba con la derecha, nada, me miraba nada más, y casi así como diciendo, bueno, estoy acá, pero no hay más. ¿Estás caminando? Sí, en un hogar. Ya, por ejemplo. Y a mi hermano una vez se le metió uno adentro de la casa, por la... bueno, eso es el desastre que había hecho. Se le metió por la chimenea, porque uno pago grande, pago en cosas. Cuando íbamos a la casa de nosotros tiene disparado, con un poco clave, quería preparar para arriba de nuevo, se ve que nosotros habíamos estado en la cama y todo, claro, pero era tipo, no era muy grande, pero no era muy grande, pero no era muy grande. No era muy grande, pero no era muy grande. No era muy grande, pero no era muy grande. Yo tenía un bicho en Calderon y mi hijo. ¿Sabes por qué? Porque ese bicho no sabe cuándo... Allá un niño tenía uno, y aquí fue el fútbol. Le pateaban, viste, y me faltaban por las dos pelotas. Qué lindo. Está bien. Estuvo como tres o cuatro años, después lo dio abajo, ¿no? Sí. Que no hablen tan alto. Se pateó un montón, se bajaron, había como 900 y pico. No, no. El peo no lo mató. Sí. Porque el peo era de chiquito, viste, y jugaba. Claro, cuando entró a este cincón, ¿verdad? Ahí está bien. ¿Qué? Qué, 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 qué. Sí. Qué, qué. 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 Vamos a empezar a leer todo lo que dice. No, no sé las cosas que vea. ¿Por qué después? Sí. ¿Qué dice de la vaca? ¿Qué dice de la vaca todo? ¿Cómo dice de la vaca? ¿No se escucha todo? Sí, se escucha todo, pero fue en contra. Ah, no. Ah, sí. Sí. Es que se fue fin. Sí, sí, sí. No era terrible. No era too. Ah, bueno. No era increíble. No era muy triste. No era tan divertido. No era muy triste. No era tan divertido. No era tan divertido. 15 horas con 11 minutos seguimos seguimos me dan mucha risa los comentarios vos sabes que en realidad yo por ahí me pongo a leer y por ahí no puedo leer todos los comentarios porque por ahí comentan muchas cosas hablan entre ustedes en lo que es en sí el grupo es como si estuviesemos todos toda esta cantidad de gente adentro de un gran lugar y hablan todos a la vez entonces por ahí empiezo a leer empiezo a seguir los comentarios y me da mucha risa porque a veces venden cosas aprovechan para hacer un desarrollo económico que me parece bien y otros que están expectantes otros que quieren dormir la siesta como en este caso, como no otros que se saludan otros que dicen te encontré en el vivo de la tina bueno, la verdad que me da mucha risa todas las cosas que dicen y bueno, les agradezco bueno, a los que tienen buena onda de seguir todas las transmisiones de FEME Latina el agradecimiento permanente a los que por ahí se desubican porque dicen cosas terribles les pido más respeto porque por ahí nosotros estamos trabajando y lo único que queremos hacer es llevarles la información correspondiente como se debe que ustedes puedan disfrutar todo lo que es el tema de la información al instante o no pero que lo hagan con total respeto porque nosotros nos manejamos así la verdad que los comentarios son terribles y estamos aquí vamos a esperar a ver qué hace este animal capaz que se hace de noche y el animal no decide bajar y nosotros nos vamos a tener que ir para que se baje porque es lo que conviene es que preservar a este animal y que esté bien y que vuelva a su hábitat Gabriel Hernández te saludo Sebastián Moreno también bueno la verdad que toda la gente que se ha sumado a la transmisión pido nuevamente disculpas porque se nos cortó casualmente de uno de los teléfonos y la verdad que quedó para la historia lo de Doña Rosa nos vemos acá desde muy lejos se ve la camioneta de defensa civil municipal quienes también están trabajando aquí en este lugar y quienes nos cuidan defensa civil municipal la policía de la provincia de San Luis el programa animales sueltos de la municipalidad de Villa Mercedes le mando un beso a Soledad Godoy también gracias Soledad Godoy y estamos esperando que este animalito baje de este álamo Nico Araniz te saludo Gabriel Hernández ya vamos a pasarte un tema Gabriel en cualquier momento en la radio gracias Fabricio Andino ¿qué dicen? pregunta a Levanes si necesita el romio ya pedí ay bárbaro ¿trajiste provisiones? ¿trajiste cargadores? a Silvina le había pedido a Silvina le había pedido uno de los cargadores del teléfono del Samsung teléfono gracias Ro si Silvina me puede traer el cargador del teléfono Samsung y del iPhone también por favor ¿qué hace que no bajó el mate? ya 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 saludo especial para Bere Villaverde también lo de Panero fue más de 10 años lo de Panero fueron 12 años me estaban diciendo hace 12 años aproximadamente me estaban diciendo que ha sido lo de Panero el concejal Panero el concejal Panero que era en ese momento cazador y que se claro casualmente excelente transmisión dice Graciela Scarpatti Smith y vamos a se está moviendo la copa del árbol chicos ven allá hay una camioneta que vemos allá casualmente adelante de defensa civil claro estamos viendo casualmente esto ¿no? que han cortado lo que es el camino este camino aledaño que va casualmente vamos a marcar puntos de referencia donde estamos ubicados el predio de Atsa está en un camino vecino ¿tiene nombre este camino? la fortuna la fortuna el camino ahí está me están diciendo camino se llama la fortuna en este lugar que es donde hay varios predios de gremios como está el de Setia el de Atsa y creo que hay otros más también en la zona este de Villa Mercedes Silvina dijo que venía si me dijo Silvina que venía preguntarle por las dudas Silvina dijo que venía no me puedo comunicar con Silvina ¿la puede llamar? yo también la llame y no estoy durmiendo ¿están durmiendo siesta? no, no dorme siesta estamos conectados ya no, no, no cuando bajan están bajando se están si ah, genial bárbaro una máscara no, no, no estoy bien con el barrijo estoy bien están los chicos llegan los chicos de Megacable hola ¿todo bien? por supuesto con todo el marketing mi color preferido es el azul chicos muestro mis colegas de Megacable que están acaban de llegar mis colegas de Megacable Alan Fede que vienen a trabajar porque bueno ellos vienen ya a ser guardia periodística como si también estuvieron otros medios temprano como el Puma Rodríguez Puma Dani Rodríguez que estuvo temprano que fue el primero que llegó también estuvo Copito de la Bomba también estuvo temprano y estamos aquí nosotros el diario de la República con Héctor Portela ¿eh? ¿le mostramos la foto? ¿mostramos la foto de nuevo Héctor? ahí piden fotos para mostrar ¿vos a mostrar unas buenas fotos de Héctor Portela? ¿eh? sí vamos a ver si podemos tener una foto actualizada le mando un saludo grande a Romina Lornos ¿habrá corrido hoy que es par? a ver a ver espérate espérate tengo que esto es ahora si me parece ahí está ahí está mira y de las fotos que tenías cuando mire la cámara cuando mire la cámara no se ha bajado todavía está como muy está muy cómodo en el árbol pero evidentemente en algún momento va a bajar ese es el puma y es bello saludos a Portela a mi amigo dice Gabriel Omar Hernández es hermoso realmente ese es el puma que está en la copa del árbol Héctor excelente foto realmente hermoso el puma justo parece mirando la cámara ahí vamos a buscar otra foto también para que vean más o menos las dimensiones hermoso bicho hermoso y vamos con otra foto miren que bonitas esa está hermosa esa foto también esa foto está bella también que vamos a ver realmente con esta foto tan linda justo como posando sí posa para la foto parece el puma realmente es muy linda foto y está justamente a más o menos 10-11 metros de la copa de un árbol de un álamo Héctor hacemos un book para mis 15 y saca bueno ya te vas a conectar ya vamos a dar el teléfono de Héctor por tela salió más trabajo para bueno ahí está ¿no? es realmente claro claro que no ah mira me dice me dice me dice gracias me dice corrí a las 10 de la mañana pasé a 800 metros de ahí mirá vos Romy claro porque vos sos par y claro acá estamos a 300 metros nosotros ahora estamos ahora a 300 metros de acá nada más porque nos han pedido por parte de la policía de la provincia y no sé si está pero nos ha pedido de parte de la policía los comentarios que hacen en la web es increíble es como que están todos siempre digo ¿no? que los comentarios en una transmisión en vivo son terribles porque la gente es muy ocurrente y la verdad que puede pasar un montón de cosas porque escriben con absoluta libertad bueno y eso es lo que pasa un poco de lo que hace Latina ¿no? que sea con absoluta libertad y que cada una de las transmisiones ustedes las puedan seguir ya siempre les digo lo mismo ¿no? con el respeto conveniente estamos con Héctor Porteras tiene unas fotos espectaculares mira cuando nos fuimos hace un rato que por suerte con los integrantes del programa de animales sueltos de la municipalidad de Villa Merced cruzamos para el otro lado pudo hacer otras fotos más cuando iba arriba de la camioneta Héctor caminamos un montón te digo que del otro lado como que se veía un poco mejor y esto de poder marcar la imagen ¿no? cuando tenés muy bueno zoom cuando tenés buena tecnología está bueno ahora estamos a 300 metros y por qué le digo ahora vamos a ver la imagen a ver qué dice hola hola si si con alguna interferencia ¿quién es este señor? es uno de los especialistas de son te podés presentar por favor espera que ahí te llamemos de otro número espera que ahí te llamemos de otro número ah están llamando casualmente estamos con Sol Martínez que están llamando a un especialista en Puma que son uno de los cuatro especialistas más importantes de la República Argentina me están diciendo y que bueno que va a dar algunos consejos para establecer esto de que el animal se pueda bajar es de corrientes el especialista en Puma están llamando por teléfono para la orientación de qué hacer con este animal ya están hola mira ahí van a salir al aire bueno para que te presentes y eso y no lo que nos estabas por decir no sé con quién está si está con un equipo yo soy de Mercedes mi nombre es Daniel escuché lo que te voy a decir el estrés del animal va a hacer que va a estar hasta que anochezca obviamente y no va a bajar a pena oscurece o sea lo van a tener que ver con interna y todo eso y tratar de que no haya perros alrededor porque él va a olfatear va a ver y no va a bajar no, no, no de ninguna manera tienen que tener en cuenta que si lo joden y lo molesta en el caso de que se baje que nadie corra que no se vuelvan loco que no se desesperen porque él no va a atacar a nadie a nadie va a atacar a nadie a nosotros nos pasó una vez en Villa María por ejemplo que lo sacamos y la gente corría y pensaba que iba a atacar y no, él no te va a atacar para nada él está arriba él arriba ya vio el lugar donde se quiere ir entonces va a correr para un solo lugar vos podés hacerle un cerco va a tratar de saltar el cerco entonces si hay alguna persona autorizada que sepa manejar el palo de lazo y se anime a subir es fácil de agarrarlo porque él tira siempre para atrás nunca va a atacar y de un árbol para abajo no se va a tirar él no se va a tirar si lo toca con el palo de lazo y tiene un límite el árbol se le va a acabar y vos llegás con el palo de lazo y lo agarrás no es difícil parece una locura lo que digo pero no es el palo de lazo ¿cómo es su nombre? buenas tardes con Vanessa Escudero habla si Daniel Tello ah Daniel ¿cómo estás? bien bien yo estoy en corriente laburando mucho con lo que es yacaré y lo que es bueno estamos tratando de recuperar de Aguareté hace bastantes años por acá y Vane no sé si te acordás nosotros hicimos la captura de uno ahí a la salida de Villa de Mercedes en una oportunidad si 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 me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo porque tuvimos dos tuvimos el Puma del Inta y tuvimos después el Puma del Frente de la Estación de Servicio Casales bueno ese lo bajé yo a Pepe Panero en esa época el finado Panero lo rajunió todo porque no hizo caso claro me acuerdo de eso también me acuerdo de eso también que lo había lastimado en los brazos los brazos bueno Vane te cuento en este momento que a mí yo no sabía nada estoy acá en Corrientes y lo que me llegaron muchos mensajes de gente que me conoce y riéndose haciéndome un chiste me decían Dani mirá se escapó un Puma y vos estás tan lejos entonces hasta me pasaron el número el número de sol para a ver para aportar lo que yo conozco tampoco yo soy el salvador del Puma pero me gusta el tema de los animales y la idea es sumar mi granito de acá para ver si se puede hacer algo me decía me decía Sol que no tienen armas con dardo claro no tienen armas con dardo entonces ahí estamos complicados habría que tener un palo lazo más o menos de dos metros dos metros y medio bien armado con una soga no hace falta tan gruesa y pasárselo por abajo de una pata y el cuello y es fácil de manejarlo fácil en el sentido de una vez que lo agarrar el tía para atrás eso es lo que le explicaba Sol claro lo que pasa que Daniel lo que pasa que está a más de 10 metros el animal está subido un álamo y está a más de 10 metros claro y ahora también hay que cuidarlo porque así como están los que protegen y ustedes que están ahí para informar también están los que les gustaría matarlo debe de haber perro debe de haber armas cerca seguramente ahí es todo por eso hay que tomar todas las precauciones del caso y sí no tengan miedo porque no se va a bajar a atacar a nadie el animal está estresado de arriba él ya sabe dónde se va a ir él sabe lo que va a hacer ¿y por qué debe haber llegado acá a este predio de Atsa que es donde está el animal Daniel? ¿cómo me decís? claro ¿por qué llegó acá al predio de Atsa? ¿por qué crees habrá venido de algún campo? ¿de dónde pueden venir los pumas acá para Villa Mercedes? porque ya hemos tenido varios casos de los pumas que yo me acuerdo que vos estuviste para atraparlos ¿por qué llegan siempre acá Mercedes? ¿cuál es el tema? y cuando lo puedan ver abajo cuando lo puedan ver abajo se van a dar cuenta si tiene la cola a ver si la cola ¿cómo te puedo decir? si la cola es más larga que sus patas o sea arrastra y hasta un cautiverio para que tengas idea entonces seguramente si se escapó de una casa el dueño debe estar cerca también ¿está bien? porque no es que del campo se viene a buscar a buscar la ciudad un pumas al contrario mientras más lejos de la población de donde están los humanos va a estar más cómodo más seguro se ha escapado de alguna casa y sin duda lo han tenido de cachorro y con más razón no es malo el tipo está acostumbrado a ver gente pero no todo este movimiento claro pero entonces ¿qué hacemos Daniel? ¿qué hacemos para llamar al dueño? porque seguramente no se va a querer presentar porque está prohibido tener un animal en cautiverio nos pasó en Córdoba nos pasó en Córdoba en dos o tres lugares que hicimos captura el día de ir a Mercedes también nos pasó eso nunca apareció un dueño y era mansito el puma porque después ese puma que agarramos ahí lo llevamos a San Luis y era muy manso muy manso ¿qué es el que arañó Panero? el que arañó pero a Panero lo arañó porque yo cuando lo estaba bajando lo quiso agarrar con las manos y el animal cuando tuvo la oportunidad lo arañó lo lastimó feo si lo lastimó feo me acuerdo me acuerdo Daniel me presento mi nombre es Federico Marilungo soy periodista de Canal 2 Megacable te quería consultar por esta conducta de este felino ¿se trataría de un cachorro o de un adulto? yo no vi ni la foto ni la foto no pero por su conducta más bien adulto no más bien adulto porque el cachorro no se va a ir tan arriba no tiene esa habilidad más si está si ha estado en cautiverio si me parece vos sabes por lo que hemos visto nosotros me parece que tiene la cola más larga que las piernas si 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 en la imagen si 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 Se escapó de algún lugar, no, no va a ser fácil, por más que el dueño de que pase, él ya se va a querer ir. Daniel, disculpe que lo que le interrumpo, usted recién hablaba también de dardos y otros elementos. Esas herramientas, se puede llamar de esa manera para este tipo de casos, ¿son necesarias sí o sí? Mira, si hubiera alguien que tenga manejo del felino, en este caso, con un palo-lazo lo podés bajar y manejar. Pero sí, siempre es indispensable tener el equipo. San Luis tiene, fauna de San Luis tiene uno, porque esa oportunidad trajeron uno. Pero ¿sabés cuál es el problema? Como no lo usan mucho, tiraba el dardo y eso lleva a vacilina. Y le ponían y estaba muy posicionado y no tomaba la velocidad, entonces o le pegaba muy fuerte o le pegaba muy despacio. ¿Está bien? No le da la velocidad que le tiene que dar el dardo. Primero. Segundo, tiene que haber un veterinario que sepa de dosis. ¿Por qué? Porque si le das dosis de más, lo matás. Si le das de menos, aparentemente él se cae, se bambolea, como que se duerme un ratito, pero no lo van a estesear como lo tienen que estesear. Entonces, hay que hacer un curso, hay que capacitarse con el tema de las armas con dardo. No es que tenga un arma con dardo y le tiro y lo agarré. Porque por ahí lo agarré si te despiertas y no más, pero por ahí lo matás. De acuerdo al peso, el animal es la dosis. Daniel, contanos qué fue de la vida del Puma en frente a la estación Casale, que aproximadamente pasaron más de 10 años, 12 años. El Puma fue a una reserva florofaunística, por decir, una reserva, reserva, que sé que en ese momento fue derivado de Fauna, de la provincia de San Luis. Fauna fue autorizado para llevarlo a una reserva donde estaba, no me acuerdo, había una funcionaria, no me acuerdo de este momento el nombre, que tenían un lugar que había ya dos o tres Pumas. Y ahí, ahí, ahí quedó, ahí quedó. Yo los fui a ver dos veces y las veces que fui, realmente sí estaban ahí. Estaban ahí y no te digo que los cuidan porque, pero tenían un lugar bastante grande. ¿Y era muy, y era, y era amigable el Puma ese? ¿Y era cómo? Sí, era amigable, porque me acuerdo que en dos saltos estaba en el piso y la gente corría por todos lados, ¿vos recordás? Sí, es más, Dani, vos que estabas ahí, si te acordás, chocó a un tipo que andaba en bicicleta y pasó por arriba de la bicicleta. Me acuerdo que chocó a un tipo que estaba en bicicleta y pasó por arriba de la bicicleta. Había, había, había una señora o un hombre con un lente en brazo, le sacaban fotos de abajo, era un desastre. Sí, y que lo, y que lo agarraron en un canal, ¿no? ¿Hay movimientos? Sí, es el chamón de la bicicleta. En el canal, en el canal. Sí, sin... Bueno, ese animal, ese animal era, era, era doméstico, no era malo. Después nosotros lo cargamos en la camiseta. Ahí se bajó, ahí se bajó, se bajó. Se bajó, gracias, Daniel. Ahí, ahí se bajó. Gracias, Daniel, se acaba de bajar. Guarda. Ahí está, se bajó en la parte de la pileta de Atsá. Acá, marqué el plano ahí. Diego, vení. Ahí cruza, ahí cruza, ahí cruza. Ahí cruza, Diego, fíjate. Guarda el chico, guarda el chico ese. Ay, Dios. Se lo dio un perasco, se lo va a comer. ¿Vamos? No sé, quiere irse. Vamos. Como dijo el equipo, está estresado. Está estresado. Él ya sabe dónde se quiere ir. Pero... No, se volvió subir, mirá, están cayendo. ¿Vos sabés que vi la cola que hacía? Sí, sí, de acá, lo tomás. Marca ahí. ¿Vos lo ves ahí adelante? No, 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 no. Pero el chico, ¿a qué es que hace acá adelante? Marca, lo trabaja, trabaja con... El animal es suelto, se acuerda ahí que empezó la policía. Ya salió. Ya salió. Ya salió. Ya salió. Trae el auto, trae el auto. Va a aparecer por ahí. Nos metimos todos en el auto. No hay problema. Si entramos al caso... Sí, la señora que lo encontró. Guarda ahí. Entremos, entremos. Está ahí, no, pará, 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 que está ahí. ¿Qué está, señora? ¿Cómo le va? ¿Está ahí? ¿Ya bajó? ¿Dónde está? Ah, ya se fue, ya se fue. Allá hace el seño, mirá, el de Defensa Civil. ¿Está dónde está? El de Defensa Civil hace el seño. Ah, ya se fue. El de Defensa Civil hace el seño. No, no se puede. ¿Ya se fue? ¿Ya pasó? El de Defensa Civil está haciendo seño. ¿Agarra el auto? Están haciendo seño con una bandera ya de color. ¿Se bajó nomás? Allá va, allá va. Ahí cruzó, ahí cruzó. ¿Lo ves? Ahí cruzó el campo, acá. Acá, a la derecha. Acá, 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 acá. Marcale el zoom. Ahí cruzó campo adentro. Mirá qué bonito. No se ve. ¿Lo ves? ¿Lo ves, pero no? No. Ya se fue. Lo vi justo. No, cruzó para este lado. Cruzó para el campo. Casi me maté. ¿Por qué se encaja para acá? No, no, no. Tengo que mover el lado. Pero no se vio más para allá. El color del espacio. Pero si no, está en grande espacio. Cruzó la calle como si nada, el bicho. Sí, está acá en la filmación. Se puede escapar. Qué bueno. No, 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 no. Ahí está el de la señal. Bueno, afortunadamente el puma no le hizo nada a sus perros. No, no, gracias a Dios. Ni a ustedes. No, no, no. Así que, pero estaba allá arriba y cada vez se subía más. ¿Cómo fue el aviso a la policía? Yo lo llamé a mi marido y mi marido llamó a la policía. Bien. Cuéntenos señora esto, ¿no? El susto de los perros, los perros los perseguían. ¿Cuántos perros tiene usted? Yo tengo una perra y un perro. Ah. Y bueno, no los perseguían porque cuando los perros se dan cuenta el puma estaba arriba del agua. Porque yo salgo detrás de los perros porque ellos ladran y salgo detrás y ya estaban a la mitad del agua. ¿Por dónde habría ingresado? ¿Hay algún lugar, un alambrado roto? ¿Hay algún campo vecino que haya tenido ese tipo de mascotas? No, la verdad que no sé. No sé. La verdad que para mí no ha estado. Ha venido a la calle, yo digo. Porque como está en el árbol ahí no creo que haya venido a la calle. ¿Su marido cómo reaccionó? Y no, ahí no me ha llamado a la policía. O sea. ¿Es la primera vez que les pasa esto? Sí. ¿Tuvieron miedo? ¿Qué pasó? Yo todavía metí en la alastía. Yo fui la primera en verla porque ya vi los perros. ¿Y era grande? ¿Cómo se vea? Bastante grande. Sí. Bastante grande. Mi marido me dice, ¿está segura? ¿Mónica un puma? Sí, me parece que es un puma. Así es igual. Entró aquí a este camping y bueno. O sea, nosotros no lo vimos adentro. Yo lo vi así de largo. Lentamente trepado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Está rica. Bueno, usted sabe, su familia están todos viendo. Sí, sí, todos me están llamando. Estamos viendo. Bueno, está tranquila. Sí, gracias. Sí, sí. Un poquito. ¿Me reitera su nombre? Mónica. Mónica, ¿cuánto? Mónica Torres. Gracias, Mónica. Bueno, que pueda dormir así. ¿Está almorzó al menos? No, no almorzó. Nosotros, ninguno come acá. Nosotros los periodistas no comemos, ¿sabe? Que no tenemos horario de nada. Gracias. Muy amable. Bueno, pudimos ver el Puma, cómo cruzaba la calle y cómo se iba a campo abierto y cómo nos hacía seña de defensa civil. Gracias, Mónica. Y la verdad que fue terrible. Ya no podemos correr más. Vamos hasta allá a ver el testimonio de defensa civil. Ellos tienen un buen zoom. Sí, lo agarró ya. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pudiste agarrar, Héctor, en la foto? ¿No? ¿Cruzó? ¿Cruzó? Claro. ¿Cruzó? 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 ¿Cruzó todo el campo? Vos ahí no lo ves, ¿no? Con el zoom, Diego. Y con el zoom lo están marcando los chicos. ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quiénes vienen caminando? ¿Dónde me decís? No, porque hay un camino ahí. ¿Esa no es la parte del camino que va para la autopista? El ensanche. ¿El ensanche? No, la circunvalación. No, la circunvalación. Y bueno, por ahí cruzó entonces. ¿Para qué lado se fue? O sea que se fue para el lado de los Caldenes. Se fue para el lado de los Caldenes. A ver qué dice la gente de Defensa Civil. Esperá. Hola. Acá, Camilo. Estamos justamente acá siguiendo a Vanessa en el móvil cuando estaban haciendo la nota y el reportaje recordando justamente lo que nos acordamos nosotros del señor Panero cuando escuchamos que se bajó, pusimos el vehículo en marcha, supusiendo que iba a arrancar para aquel lado y efectivamente apareció a unos 5 o 6 metros nuestros del vehículo del lado de adentro del alambrado buscando de qué manera salir del alambrado y hasta que encontró a unos 20 metros nuestro, encontró y cruzó por delante para el campo. Mantuvo entre los bajonarios hasta que se acercaron los vehículos de la policía y aprovechó para irse hacia lejos. ¿No pertenecía a ningún campo de aquí vecino? No sabemos eso. Se notaba, como escuchábamos justamente el reportaje que ustedes estaban haciendo, que tenía todas las características de un animal salvaje. Ah, sí, era salvaje. Que lo viste tan cerca vos. ¿A cuántos metros lo vieron? ¿Podré decir algo? ¿A cuántos metros estaban ustedes? ¿Cinco metros? Cinco, diez. ¿Pudieron sacar fotos? No. Y ahora... La preocupación nuestra era avisarles a todos que ya habían cruzado y que estaban ahí unos patronales cerquita. ¿Cómo seguirá todo esto Camilo ahora? Y esperemos que cruce la circunvalación y pueda adentrarse en el campo y hacer su vida normal porque justamente todos los que protegemos la naturaleza o cuidamos la naturaleza en cierta medida esperamos eso. Escuchábamos por ahí comentarios de cazadores que querían... Sí, está rico. Y son cosas que a uno no le adentran en la cabeza. Pobre animal, como siempre, por una o por otra razón, se adentran hacia la ciudad. Se habría desorientado. Se habría desorientado. Vaya a saber por qué llegó para este lugar, pero bueno, es bueno que vuelva a suavis. Qué bueno, un final feliz Camilo. Un final feliz, justamente. Vinimos para prevenir que no haya accidente y no lo hubo, así que nos vamos contentos. Bueno, muchas gracias, muy amable Camilo. Gracias a la gente de Defensa Civil. Se me salieron un montón de aplausos. La policía de la provincia de San Luis también, que también estuvieron ahí trabajando arduamente. Policía de la provincia de Defensa Civil. Programa de animales sueltos también, que estaba en la municipalidad de Villa Mercedes. Y bueno, el agradecimiento para todos aquellos. Por suerte, se fue campo adentro, para el lado de Los Caldenes. Se fue el Puma. ¿Se fue para qué lado? Para el lado de Los Caldenes. Bueno, bueno. Y no, ya sabes con la velocidad que iba el Puma, ya no lo agarramos más. El agradecimiento a todos los chicos del equipo, de todos los medios periodísticos que vinieron a cubrir esta nota. A todos, a todos, a todos los que estuvieron acá. Ahí vamos a mostrar un poco el detrás de escena, porque esto demostra absolutamente todo. Están los perros, los perros que espantaron al Puma. Y que por suerte, un final feliz. Nos quedamos hasta lo último. Pudimos ver que el Puma cruzó, que se fue campo adentro. Y que la verdad, que esté libre. Que sea libre como corresponde. ¿Estamos contentos todos por el Puma? Sí, estamos todos felices. Que busque la libertad. Que vuelva su hábitat. Nosotros le agradecemos a todos los que estuvieron conectados a través de las fanpages de FM Latina. Y que podemos estar grandes. Decir un aplauso para todos, defensa civil, para policía de la provincia, para el programa de animales sueltos, para todos. La verdad que el programa es impresionante. Estamos contentos. Bajó el árbol, está sano. Volvió a su hábitat. Vamos con todo. Abrazos para todos. Nos desconectamos. Nos vamos a almorzar. Un poco nos vamos a descansar. Espero que la pase todo, pero muy, pero muy bien. Gracias a todos los más de los que estuvieron, los que compartieron la información, los que estuvieron permanentemente en contacto con nosotros. Así que bueno, gracias Héctor Portela también por las fotos espectaculares. Realmente muy, pero muy buenas. Gracias Sol Martínez. Sol Martínez, una genia. Daniel Tello, que nos estaba hablando desde el Corrientes para contarnos acerca del comportamiento del Puma también. Gracias Anita Zarate también, que te mando besos y bueno, lo mejor para todos ustedes. Espero que no pase más nada en Villa Mercedes. Así no estamos conectados y descansamos un poco más. El abrazo para todos. Chau, chau.